En las manos del Maestro Los Maestros existieron a partir del momento en que se dio lugar a los discípulos. Alguien debía aprender la doctrina, ciencia o arte que el Maestro conocía y saberla de tal manera que pudiera darse la ocasión hasta de ser superado por él. Todos los hombres de ciencia de la antigüedad se dieron a la tarea de adiestrar al menos un discípulo que continuara con su legado y lo mantuviera vivo después de este haber muerto. Para pasarlo de generación en generación sin que se perdiera el conocimiento, sino que más bien cada uno lo enriqueciera a partir de su propia experiencia. El pueblo judío, al igual que el de muchas otras civilizaciones y naciones, no era la excepción. Contaban con grupos como los escribas que eran especialistas en pasar a limpio los escritos o escribir al dictado. En una época en que escribir y leer no era una tarea común, al igual que eran reconocidos como doctores e intérpretes de la ley mosaica. Estaban los fariseos quienes conocían en detalle la ley y vivían pendientes de vigilar que las personas las cumplieran externamente. También los saduceos, que eran los miembros de la clase alta de la sociedad judía, dedicados a la política que adoptaban las costumbres de los extranjeros que sometían a su pueblo para replicar su conducta y cultura. Entre todos ellos, el conocimiento se había convertido en el común denominador de manera que los ideales, pensamientos y modelo de vida se mantuvieran. Cuando Jesús llamó a los doce para hacerlos sus discípulos, su idea no era transmitirle meramente el conocimiento de las Escrituras, a quienes de por sí debían ya tener alguna base aprendida directamente en el hogar, pues era costumbre enseñar a los hijos las Escrituras como estilo de vida. Su deseo fue enseñarles mucho más que letras o comportamientos, fue que aprendieran de Él su manera de amar. Amar a los otros como Cristo nos amó es el secreto. Podemos ser personas que transmiten a otros únicamente el conocimiento acerca de Dios, pero jamás seremos discípulos si no practicamos el amor que Dios tiene por las almas. Juan capítulo 13, verso 35, recogió las palabras de Cristo cuando dijo, El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. No existe otra evidencia, no hay otro método. Es el amor hecho realidad, traducido en caos, lo que nos distinguirá del resto, lo que nos convertirá en discípulos de Cristo, en sus seguidores. El verdadero interés por los necesitados y la misericordia por los pecadores, pues como dijo Pablo, la letra mata, pero el espíritu vivifica. La letra mata porque el mucho conocimiento puede traer consigo arrogancia, orgullo y autosuficiencia. Pero el amor trae vida. Discípulo es quien tiene las características de Cristo, quien aprende cerca de Él a amar como Él lo hizo y a ser como Él es. Ser como Jesús es, no es simplemente orar y que los ciegos puedan ver y los cojos andar, o calmar las tempestades y liberar a las personas de los malos espíritus. Es llorar con los que lloran, reír con los que ríen, solidarizarnos con el dolor ajeno y mostrar el mismo amor e interés que Él tuvo por las personas. Tristemente, el amor se ha ido desconectando cada vez más del Evangelio. Por esa causa se ha ido apagando y cada vez más personas se sienten abandonadas, solas, vacías y tristes, porque el amor se ha hecho cada vez más escaso. Juan 3.16 dice que Jesús dijo, Dios amó tanto a la gente de este mundo, que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. ¿Podría el caso alguno de nosotros entregar la vida de su pequeñito para salvar a un criminal de ser condenado? Seguramente no. Sin embargo, nosotros podemos recitar muchas promesas bíblicas a una persona que se encuentra en necesidad, antes que considerar invertir en su bienestar y poner todo de nuestra parte para que pueda hallar alivio. El mayor objeto de amor de Dios son las personas, así como nuestro mayor objeto de amor son nuestros pequeños hijos. Si alguien hace algo por nuestro niño, estará satisfaciendo nuestro corazón mayormente que si lo hiciera por nosotros. Así como cualquier buen padre se complace en saber que su hijo es amado, aceptado y cuidado por los demás, y se alegra cuando le ofrecen un presente, también la manera de amar a Dios se demuestra amando a nuestro prójimo. Pero nosotros consideramos que amar es tarea de Dios, y la nuestra decirle a las personas que Dios las ama. Cuando Jesús espera de nosotros, que seamos nosotros quienes las amemos, para que ellas puedan sentir su amor a través de nuestros actos, y no exclusivamente de nuestras palabras. Si Dios dio su vida, la dio para las personas. Por lo tanto, son las personas su principal objeto de amor. Si amamos a las personas como Él las amó, estaremos amándolo a Él mismo. No existe otra forma de decir que amamos a Dios. Podemos ser fieles, podemos no cometer pecados groseros, podemos cuidar nuestros pensamientos, y ser absolutamente higiénicos en nuestro hablar y andar. Pero si no tenemos amor, somos apenas objetos bonitos sin utilidad alguna. Pablo lo describió magistralmente en su primera carta a los Corintios, capítulo 13, verso 2. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios, y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Amar a las personas es el mayor secreto de la vida. Cuidar de las personas e invertir en su bienestar es el detonante de la prosperidad. No es cuánto dinero podamos guardar en la cuenta bancaria, o cuánto invertimos en la bolsa de valores. Es preocuparse por los demás y hacer lo posible por ayudarlos, lo que nos abrirá las puertas de las riquezas y la bendición de Dios. Proverbios, capítulo 19, verso 17, nos da la clave. Prestarle al pobre es como prestarle a Dios, y Dios siempre paga sus deudas. Ninguna entidad paga intereses bancarios más altos que Dios, ni ninguna bolsa de inversión tiene porcentajes más altos de utilidad que la generosidad de nuestro Padre. Es tan importante para Dios que aprendamos a amar, a cuidar de sus hijos, que está dispuesto a pagar por ello. Si entregó a cambio a su propio hijo, no habrá nada que pueda negar a cambio del bienestar de sus pequeños. Podemos saber todo sobre Dios, tener la revelación más grande de su naturaleza, detener el sol, calmar los vientos, caminar sobre el mar, resucitar los muertos. Pero si no tenemos amor por los demás, no somos nada. Nuestra vida se trata de amar, mucho más que de saber. Hay miles de intelectuales que perdieron el brillo de sus ojos, porque sus almas se apagaron en sus razonamientos, pues el amor se convirtió en un mito, y la indiferencia se sentó a gobernar sus corazones. Digamos juntos, no hemos sabido mostrar nuestro amor por ti, Padre. Nos pensábamos que solo se trataba de guardar una excelente conducta y procurar ver tu poder manifestarse sobre nuestras vidas. ¿Qué visión más egoísta de lo que significa ser tus seguidores? Amarte es amar a quien vemos, a quienes nos rodean y nos necesitan. Perdónanos por no haberlo hecho o entendido. Entre más cerca estamos de nuestro prójimo para extender nuestra mano y socorrerlo, más cerca estaremos de ti. Fuimos rescatados para rescatar, amados para amar, protegidos para proteger, y deseamos que eso se convierta en nuestra motivación diaria, Padre. Para alegrar tu corazón se necesita mucho más que una melodía que exprese nuestro amor. Se necesita visitar al enfermo, escuchar al afligido, compartir la pena de quien sufre, alimentar al que tiene hambre y tener en el corazón la misma compasión que tuviste por las personas. Necesitamos amor, amor en cantidades industriales, porque aunque las enseñanzas que dejaste están ahora más disponibles que nunca, el amor se ha ido haciendo cada vez menos evidente. Danos la capacidad de amar como tú lo haces, la capacidad de perdonar como tú nos perdonas, la capacidad de entender que se aprende a amar amando, y que ese es un ejercicio imprescindible para demostrar nuestro amor por ti. Nos alegramos en ti, tenemos oportunidad de hacerlo, la hora es ahora, podemos empezar con compartir nuestro pan y nuestro abrazo sincero. Tú irás marcando la pauta, Señor, y mostrándonos nuevas maneras de hacerlo. Te adoramos y te bendecimos. En Cristo Jesús, la principal evidencia del amor. Amén y Amén. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que estés enterado de cuando subimos una nueva reflexión. Y si estás pasando por una necesidad y necesitas apoyo de oración, por favor déjanos tu comentario, y junto con nuestro equipo de oración e intercesión, estaremos poniendo tu petición en las manos del Maestro. También te invito a seguirnos en nuestras redes sociales, donde encontrarás contenido exclusivo que podrás compartir con tus familiares y amigos. En Facebook podrás encontrar videos cortos con tips sobre temas de familia, parejas, hijos y finanzas. Así que te animo a seguirnos en Facebook, ya que este contenido no lo publicamos en YouTube. Síguenos también en Instagram, donde todos los días compartimos una imagen con una frase poderosa para que reflexiones durante el día y la compartas en tus estados. Los links de nuestras redes sociales los encontrarás en el primer comentario de este video o en la descripción del video. Con ustedes, Julio Espinosa. Hasta una próxima oportunidad.